Bocados de energía. Goza de una carne galega única. Ternera gallega suprema. Carne de rubia galega. Exquisita. Ya avisaron de que reventarían el pleno y lo consiguieron. Minutos antes de las 10 de la mañana, varias decenas de personas de distintos puntos del sur de la provincia de Pontevedra, ocuparon las sillas del público de la sala, cuando de repente escucharon las palabras del alcalde. Nos acordó desconvocar el pleno y hacer una nueva convocatoria otro día. No nos quedaba más remedio, efectivamente, aceptamos que se suspenda el pleno porque creo que deben suspenderse el pleno. En ese momento y ante el suspenso imprevisto, el público comenzó a calentarse, no sólo por la suspensión, sino por la ausencia de los concelleiros del Partido Popular en el salón. Del equipo de gobierno, sólo el alcalde acudió a la cita. El resto de concejales no estaban convocados, a sabiendas de que se presentarían los afectados por las preferentes. Pero aquí queremos los concejales, que den a cara y que nos viren para cara, porque a ver si vamos a tener que ir a buscarlos a casa de verdad. Los afectados exigieron al alcalde insistentemente que llamase a sus concejales para que diesen su opinión. No concebían que los ediles no ocupasen sus asientos. Por eso decidieron reunir todos sus móviles para ponérselos uno a uno en la mesa presidencial. Los afectados lle ponen los medios para que empecen a llamar a toda la corporación. Así que se no llama, porque no le da ganas, es que importa. Ven poco a problemática que tenemos todos los afectados. A ver si acerto que la telefonía es radiativa y produce enfermedades. El objetivo de la protesta y de otras muchas que están por venir es que los alcaldes sigan el camino del regidor de Olla y se comprometan a dejar el Partido Popular si no se soluciona el problema de las preferentes y las subordinadas. Lo mismo que le exigían al alcalde de Porriño el pasado lunes. Un paso que a juicio de Raúl Emilio Castro y del resto de alcaldes de la provincia no arreglaría nada. Que os alcaldes están por apoyar a los afectados por las preferentes, pero non de momento a dimitir nin outras propostas que quere facer vostede, que presenta vostede. Pero sabe que está do lado dos que nos quieren roubar. Porque, ¿quén vai a meternos a roubar? No, de ese lado creo que estás tú máis colaborando con ese lado. Explíqueme, 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 explíqueme. Pues, eu creo que vostede non está por buscar ninguna solución. Eu non estou buscando, explíqueme, explíqueme. Son disfrazado, eu. No, no, explíqueme. Iso dicio vostede. Antón, explíqueme. O que acaba de decir, explíqueme. Sí. O que acaba de decir usted a mí, que era o que explíqueme ahora mismo. Yo creo que vostede, todo este paripé está muy ben, pero... O que acaba de decir, o que acaba de decir vostede ahora mismo, tamén... Eu penso, eu penso... Eu penso que hai personas que poden tomar decisións no sentido de buscar solucións, é más cara unha folla de ruta, un itinerario, como decía Estía, etcétera, etcétera. Ustedes saben que é unha 14 meses na ruta. Podemos estar de acordo deso dos itinerarios e de todo eso. Pero, o que non me parece, é que non dialoguemos, é que non falemos, é que non os representantes das plataformas, pois non cheguemos a unha línea de actuación entre alcaldes. La dimisión forzada ha obligado a los alcaldes a emitir un comunicado conjunto para rechazar as actitudes violentas de los afectados contra ellos en los plenos, mientras que el PSOE e el BNGA aprovechan a ocasión para intentar obtener beneficio electoral. Trasladamos o noso apoyo aos afectados con os preferentes, onde condenamos o que pasou no conselho do Porriño, onde nos solidarizamos con o alcalde do Porriño. Os afectados non consiguieron salirse con a súa, non lograron que os concejales ocupasen o seu sitio e tampouco que o alcalde pusiese o seu posto a disposición do pollo, e iso que amenazaron con quedarse dentro do salón de plenos hasta que o regidor diese o seu brazo a torcer. E na espera estuvieron durante cuatro horas, hasta que o alcalde, escoltado por a Guardia Civil, decidiu abandonar o Concello, aprovechando un momento de despiste dos afectados. Durante o camino e tamén antes en o Concello, o regidor tuvo que escuchar insultos e amenazas ás a súa persona. Despois, as protestas continuaron á base de ruido de bocinas e pitos en as dependencias municipales, paralizando completamente a actividade en o Concello. Concello